Buenos días, buenos días, por la mañana, hoy es sábado, les dije, nos vemos el siguiente día, aquí estoy, lo dicho, se cumple, ya vamos para el trabajo. Me pinté el pelo ayer, ya me cansé de ir al salón, y me atreví a pintármelo sola, porque en verdad, pues, yo dije, a ver si me sale más barato pintármelo que ir, que ir al salón me cobran 150, solo por ponerme ese color. Y me lo pinté, me salió 25 dólares, esperemos que no se me arruine el pelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Seis y media de la mañana, voy aquí ya manejando, está como lloviendo un poquito, miren, está como un poquito lluvioso la mañana. Como siempre, dando gracias a Dios por un día más, siempre agradecida con nuestro Padre Dios. No soy tan religiosa, ¿saben? No soy, para no mentirles, yo no leo la Biblia, no sé qué dirá la Biblia, pero sí, sí soy creyente en Dios, confío en Dios, creo mucho en Dios, y todo, siempre, 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 con Él he seguido adelante, con Él he sobrevivido muchas cosas, he sobrepasado muchas cosas gracias a Él, y, pues, no me quejo, he sido bendecida, así como también he llorado. Todos creo que en un momento siempre somos muy bendecidos por Dios, por las cosas que nos da, por las bendiciones, por la familia, por tantas cosas, ¿verdad? Siempre agradecemos a Dios, pero, también, aunque nos vaya mal, cuando pase algo, nos quite un familiar, o, cuando pase algo, siempre, siempre uno, mis amores, ser agradecidos con Dios. No olvidarnos, no olvidarnos que Él existe, que Él está ahí siempre con nosotros, eso es, si usted cree en Él, tiene todo, confía en Él, usted tiene todo, y créame, eso es cierto. Si usted no cree, ahí sí, ahí sí, discúlpeme, pero, está perdido, porque yo he escuchado muchas personas decir, ah, Dios no existe, eh, incluso, a mí, pueden ir a la iglesia, o asistir a una iglesia, o, lo que sea, pero sí he escuchado, que, que tal vez por el trato de la vida, por cómo les ha ido, cómo han llorado, cómo han sufrido, dicen de esa manera, pero yo lo digo al contrario. Sí, en un momento yo dije, llegué a decir, ¿por qué Dios? ¿por qué?